Hola amiguitos, soy Suani Marahona y el día de hoy tenemos un programa especial para ustedes. ¿Sabían que el 9 de agosto celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Honduras es un país multicultural y multilingüe. Tenemos 7 pueblos indígenas. Ellos son Tahuaca, Miskitu, Pesh, Tolupán, Nahua, Mayachortí y Lenca. Vamos a estar leyendo algunos cuentos de ellos y algunos escritos también y en su lengua original. Así que les invito a que se queden con nosotros. Pero no solo eso, también tenemos dos pueblos afrodescendientes como los negros de habla inglesa y los carífunas. Así que, gracias por estar con nosotros. ¡Acompáñenme! Como les había comentado, estaremos haciendo lecturas de algunos cuentos e historias de estos pueblos indígenas. Y aquí yo tengo uno que pertenece al pueblo Lenca. Dice acá, lecturas del pueblo Lenca de Intibucá y Yamaranguila. El nombre de este libro se llama El Día que las Hoyas Cantaron. Y les quiero leer un poquito de cómo surgió. Dice que este libro, El Día que las Hoyas Cantaron, es una colección de relatos fantásticos de los niños y niñas de Xiligatoro y Yamaranguila. Ellos pertenecen al pueblo Lenca. Ese pueblo es el que tiene mayor población en Honduras. Se encuentran en la zona oriental y también viven en montañas y entre valles. Ellos se dedican a las plantaciones de milpa y a la alfadería. Hacen trabajos muy bonitos. Pero bueno, quiero contarles algunas historias que encontré en este libro muy interesante. El primero se llama así. Este es un cuento. El Chequeque, el Chucho y el Cuche. ¿Pueden repetir conmigo estos nombres? El Chequeque, el Chucho y el Cuche. Escuchen muy bien lo que dicen. En una época de invierno, el Chucho llegó temblando de frío a la casa de su amigo el Cuche. Este le dio un café caliente y le dijo, ¡Leka, leka! Estaba muy caliente. Luego salió y al poco tiempo se vino una gran tormenta. Se guareció bajo la rama de un árbol altísimo, vio hacia arriba y ¡sorpresa! Allí estaba un lindo Chequeque. Regresó corriendo a la casa del Cuche y allí se enteró que el Chequeque se había comido la milpa de su amigo. El Chucho, al saber esto, volvió al árbol y sorprendió durmiendo al depredador. Teniendo al Cuche como invitado especial, lo cocinó con especias y limón y dijeron a comérselo. Lamentablemente sucedió que los huesitos del ave se atoraron en la garganta de los dos comensales y ambos se asfixiaron. Ese fue el final del Chequeque, del Chucho y del Cuche, dicho y escrito por Erika Noemí Domínguez. ¡Qué triste final, ¿verdad? Pero a ver, ¿ustedes saben qué es un Chequeque? Ellos dicen Chequeque a los pájaros carpinteros. Y también saben qué significa leca, leca. Leca, leca significa caliente, caliente. Y la palabra Cuche se refiere a un cerdo. Y la palabra Chucho se refiere a un perro. ¡Qué interesante! Aprendimos cuatro nuevas palabras en la lengua lenca. Chequeque, pájaro carpintero. Chucho, perro. Cuche, cerdo. Leca, leca, caliente. Pero hay otra historia que les quiero contar. Pongan mucha atención. Miren este dibujo. ¿Sobre qué creen que es? Es una guacamaya. Y este que está acá es un zanate. Vamos a ver de qué trata la historia. Una guacamaya sabia. Se encontró la guacamaya con un zanate. Y empezaron a discutir a causa de un nido. Al día siguiente, el zanate volvió a iniciar la discusión. Y esta se acaloró tanto que casi llegaron al punto de pelearse a puñetazos. Sin embargo, la guacamaya era muy sabia. Y trató de evitar una pelea vulgar. Pasando por allí un leñador y vio a la guacamaya saltando de rama en rama aludiendo la pelea y a un zanate enardecido que la seguía. Se notaba que la guacamaya no quería pelear. Entonces, el leñador sacó su onda y lanzándole una piedra acertó a darle al zanate que allí mismo quedó dormido. La guacamaya solía decir, evitar no es cobardía. Era tan sabia que la eligieron ave nacional de Honduras. Y así vive en las montañas, admirada por todos los hondureños. Escrito por Cinthia Noemí Gómez García. ¡Qué bonita historia, ¿verdad? La guacamaya es un ave muy bella y así es, es nuestra ave nacional. Hablemos ahora del pueblo Tolpán o Tolupán. Ellos se ubican en la montaña de la Flor en Francisco Morazán y también en Yoro. Saben que su organización social está basada en la familia y en las comunidades tribales. Ellos todavía siguen los consejos de sus ancianos y son asesorados por un cacique mayor. El nombre Tolpán proviene del nombre de su lengua, que es el Tol, significa producto de la tierra. También conservan su lengua y algunas de sus tradiciones y se ven muy fuertemente arraigadas en los de la tribu de la montaña de la flor. Son expertos en el uso del arco y de la flecha y también consumen tabaco en pipas que ellos mismos han elaborado. Usan piedras de pedernal para encender el fuego y también tejen sus propias canastas, redes y hacen un traje llamado balandral. Pueden observarlo en algunas imágenes que están observando. Ellos también se dedican al cultivo y siembra de maíz, frijoles, yuca, caña, banano, camote, tabaco, ñame y papa. Y también crían gallinas y cerdos. Son productores de miel de abeja y se dedican a la caza y a la pesca. Siempre mantienen su lengua, que es el Tol, y también hablan español. Ahora yo les quiero leer algunos cuentos e historias que ellos tienen en este libro. Se llama Lecturas de la Comunidad Indígena Tolpa. Este se llama Qué Flor de Montaña. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Y hay algo que me gustaría leerles que lo escribió o lo dijo el cacique Cipriano Martínez. Y es una dedicatoria a ustedes, niños. Y dice esto. Ustedes, niños y niñas, son los que deben estudiar y luchar para cuidar la tierra, para proteger el bosque, nuestra tierra, para que los animales vuelvan, los venados, los cusucos, los pisotes, los tepescuintes, los pavos y los pájaros. Cuando yo era pequeñito, apagué fuegos y andaba descalzo. Ustedes también pueden ayudar a apagar el fuego que acaba con el bosque, con la caza de los animales. Este cacique nos invita a que cuidemos de los bosques de los animales. Y ustedes, niños, junto con nosotros, podemos hacerlo. Ahora escuchen algunos cuentos que están acá. Bueno, son como historias o algo así, más bien descripciones. Escuchen este. Se llama maíz. Recuerden que ellos cultivan el maíz. Primeramente, se chapea y se siembra. Se acostumbra a hacer el trabajo mano vuelta, porque no hay dinero para pagar a otros trabajadores. Se siembran cinco medidas de maíz, que equivalen a 25 libras. La producción es poca, porque no hay dinero para comprar químicos, para la maleza. También hay ardillas de dos tipos, que perjudican el cultivo. Una es de color mora, que es la más perjudicial, y otra de color amarillo. Y no se pueden cazar, porque son vivísimas. Del maíz se hacen tortillas y tamales. Se comen elote, en tamal, en atol agrio. Las tortillas de maíz, nuevo, también sirven de alimento a las gallinas. ¡Qué interesante! El maíz. Pero acá hay algo que les quiero mostrar también. Otro habla sobre el respeto. Los tolupanes son personas muy respetuosas, y quiero leerles algo que ellos hablan. Ellos respetan a su cacique, respetan a los ancianos, también respetan a la madre y al padre. Miren este escrito. Respeto al padre y a la madre. Ellos no son malcriados. Obedecemos sus órdenes, porque si no obedecemos, creen que somos malvivientes. Pues obedecer lo que ellos dicen es para vivir bien. Es para tener una buena vida. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Ustedes, niños, obedecen a sus papás? Espero que sí los obedezcan. Y esta otra parte es el respeto a la tierra, y a los animales, y a las plantas. Miren lo que es. Hablando de nuestra flora y fauna de Centroamérica, tenemos aquí en la tierra, existen muchos animales y plantas. Entre los animales tenemos las aves de corral, aves silvestres, y otros animales de otra especie. Juan Martínez dice, las aves se respetan porque su bello plumaje y por la utilidad que prestan en su fauna. Hay aves como el pájaro cubrillo, zanates, cherenques, oropéndulas. Estos animales no se comen y pueden ser perjudiciales para los cultivos. Jeffrey Martínez dice que en la fauna de los bosques es prohibido matar a los animales y que hay muchos que no piden permiso a las autoridades para entrar al bosque en busca de la casa. Dice Ricardo Martínez que en sus tribus no hay dirigente que pueda cuidar las áreas protegidas del bosque. Dice Ricardo que en las áreas de su tribu hay plantas de su yate, o sea, manaco, ocote, roble, majao, capulín, cuachipilín, liquidámbar. Estas son plantas que deben vivir en áreas protegidas. Dice Ricardo que en el bosque que viven ellos hay pájaro tucán, pico naranjo, zorzales y pica piedras, las guacamayas, el quetzal, el jilguero y paloma subril. Estos animales sirven para adorno y alegría en sus faunas y se alimentan de las flores de su misma especie. Y son valiosas maderas que nos sirven para el uso comunal. Más adelante miren hay muchas más historias, pero yo escogí esta que habla sobre los animales de la comunidad tolpa. Vamos a ver esta acá. Hay un animal que se llama el tigrillo y el conejo. Este es como una moraleja o un cuento. El tigrillo encontró una guatusa. El tigrillo corrió y corrió queriendo alcanzarlo, pero nunca lo logró. Al cansarse el tigrillo se encaramó en un palo y se echó a dormir para tener descanso y amanecer al otro día fuerte. Al día siguiente apareció un conejo. Lo quedó viendo a la cara y lo asustó. El conejo corrió y corrió. El tigrillo lo persiguió. El conejo por andar de valentón enfrentó al tigrillo y en un descuido se lo comió. El conejo enfrentó al tigrillo. Hay otro por acá. Se los quiero leer. Y este habla de otro animal. El canecho. El canecho tiene dos brazos grandes y dos brazos chiquitos. Viven debajo de las piedras en las quebradas. Son rosados o amarillos. Se preparan en sopa y se preparan con agua. Culantro, especias y sal. Se les pone patastillo y papa. Es como de los platillos más ricos que come el pueblo Tolpa. Ricardo Martínez. El pueblo Tolupán también come tortillas. Es una materia hecha de maíz. Al maíz se le da con los cocimientos y luego se hace masa o harina y sirve para la comida. Esto es un nixtamal. ¿A ustedes les gustan las tortillas? Yo creo que sí. A mí me gustan. Ellos también utilizan los comales. Miren, este se llama comal. Plancha de barro para echar y cocinar la tortilla. Dicho por Tomás Martínez, Marcos Martínez. También comen huevo. El huevo lo utilizamos cocinado porque con manteca nos dan deseos de vomitar. Y también para la producción de más pollitos. También lo utilizamos para venderlos a dos lempiras para comprar azúcar. Dicho por Rosalina Quiroz, Raimunda Zavala. Bueno niños, esto es lo que les quería compartir del pueblo Tolupán. Finalmente vamos a hablar del pueblo Pesh. Ellos se ubican en los departamentos de Olancho, gracias a Dios, y de Colón. Están cubiertos por bosques subtropicales. Y entre sus principales actividades está la agricultura, la caza y la pesca. Entre sus cultivos vamos a encontrar la yuca, los frijoles, el maíz y también practican el lavado de oro. Saben que ellos también hacen matates, confeccionan muebles y también lazos. Son personas muy creativas. Y todavía mantienen su lengua y algunas de sus costumbres. Es por eso que los cuentos que vamos a leer hoy son muy especiales. Porque también los podrán escuchar en su lengua original. Así que comencemos. Este de acá se llama Una niña de cuentos. Vamos a ver de qué trata. Hay muchos cuentos, pero yo escogí algunos. El primero es este. Los ojos de la princesa Pesh. Los ojos de la princesa Pesh. Una vez, un trabajador Pesh se enamoró de una princesa. Muy hermosa. Tenía pelo largo y cara redonda. Era una bella princesa Pesh de ojos azules. El trabajador Pesh le había pedido permiso a la familia de ella para llegar a su casa. Así estuvo llegando a conversar con ella año tras año. Finalmente, se casaron. Hicieron un viaje al departamento de Intipucá. Luego regresaron y vivieron muy alegres en su casa de Santa María del Carbón. Escrito por María Florencia Tomé Escobar. Qué bonita historia, ¿verdad? Pero tengo otra que les voy a contar dentro de un momento. Ahora escúchenla en su lengua original. Hola, ¿verdad? La gente se llama. La gente se llama. Yo soy. ¿Vale? ¿Vale? Ya nos hechó. El pecho. Esa. ¿Vale? Más que te hechó. Es el pecho. El pecho. corta pechénari agua gurana a karoka tus tamar tarca pein pes tuzña nebón piro corta Este es el buen ensayo. Teo que teo, por lo tanto es el de las relaciones de las escuelas. 5G Continuamos con otro cuento y este se titula Una niña de cuento. Miren la ilustración. Una niña de cuento por Karen Janet Lugo Mendoza. Vamos a ver de qué trata. Iban por el camino dos niñas, cuando salió de pronto un león que se les tiró encima. Una de ellas corrió, se trepó un árbol y se ocultó entre las ramas. La otra se quedó a mitad de camino. Viendo que no tenía escapatoria, se echó al suelo y se hizo pasar por muerta. Conteniendo la respiración, el león se acercó y comenzó a olerla. Le olía la cara y creyó que estaba muerta y se alejó. Cuando el león se fue, la niña del árbol bajó y le preguntó a la niña. ¿Qué te dijo el león? Me dijo que quien abandona a su compañero en caso de peligro no es buena persona. Dicho y escrito por Nielsi López. Esa fue la historia de Una niña de cuento. Bueno amiguitos, esto fue todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo más sobre los pueblos indígenas. Recuerden que son parte de nosotros y debemos respetarlos y apoyarles. Así que hasta pronto.